¿Qué ocurrirá si el 14 de febrero no se pueden constituir mesas en los colegios electorales por la ausencia de los miembros titulares y suplentes? Esta cuestión centra al debate a la vista de los datos. Más de 16.000 personas han solicitado ser eximidas del deber de formar parte de una mesa electoral en Cataluña. Justificantes médicos o de convivencia con personas vulnerables son las excusas más frecuentes. La lotería no me ha tocado nunca, pero asistir a la mesa electoral me ha tocado algo así como seis veces. He ido todas, pero esta pienso que es una imprudencia el asistir y un riesgo para mi salud. Yo por mi parte he adaptado mi vida a todas las restricciones que el gobierno nos ha ido pidiendo y cambiando y ahora de golpe me veo expuesta a la situación. Aunque entre los 82.000 miembros necesarios para constituir las mesas, también los hay muy predispuestos. Reconozco que soy una persona poco vulnerable porque he estado trabajando en una sala COVID, estoy vacunada y sé ponerme, sé quitarme un EPI, estoy acostumbrada a no rascarme durante mucho rato para evitar contacto. Yo por lo tanto iré porque creo que soy de las opciones menos malas de cara a estar en una situación con una exposición de riesgo. No tengo mucho miedo porque la democracia es lo primero, pero sí que es verdad que lo que más miedo me daba era un poco los seis meses de cárcel o 24.000 euros que puedes tener que pagar si no vas. Eso sí que me acojonaba. El presidente de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, Santiago García, ha puesto sobre el tablero posibles soluciones, como el reclutamiento de voluntarios. Y sencillamente nosotros lo que decimos es que a grandes males, grandes remedios, en circunstancias excepcionales, soluciones excepcionales. Es mejor, es óptima, no, no es óptima, pero quizás sea la menos mala de las posibilidades. Esta opción evitaría que los primeros en llegar a votar tuvieran que ocupar las mesas, sobre todo en esta ocasión, cuando los llamados a votar a primera hora son los mayores vulnerables. La pandemia ha generado miedo, asegura el juez, porque en unas elecciones sin COVID las peticiones de renuncia nunca llegan a mil. Estas elecciones, en las que la fecha ya fue motivo de discusión, seguirán marcadas por la polémica hasta el final. Hasta el mismo día 14 a las 8 no se sabe qué puede ocurrir.